Uuuuuh Tú que invitas los venganos del mundo Atiende nuestra sufrida Tú que reinas con el Padre Ten piedad de nosotros 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 En la tierra De nosotros De nosotros De nosotros Porque yo solo eres Nuestro Santo, Señor de ways to answered. Tú, servanísimo Dígomo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria. ¡Gracias por ver el video!